que hemos tenido en el mundo de la música. Tenía fuerza en la voz, era artista, era actriz. Era un diamante, tenía una voz preciosa. Era muy simpática, era tan... y sobre todo tan bonita. Era una persona de verdad muy cariñosa, muy buena persona. Sencilla, con los prisiones de tierra y siendo artista cuando hay que ser artista y persona cuando hay que ser persona. Igual ella ha sido siempre muy humilde desde fuera, pero cuando subía al escenario, con todo lo pequeñita que era, solamente tenías ojos para ella. Yo creo que es que ella enamoraba. Cumple el requisito de los personajes de sus películas, que pasaban de ser pobrecitas a triunfadoras, despegando a lo más alto. Yo creo que es de las mujeres más completas que ha dado este país. Era un ser con una luz muy especial, que no se ha extinguido. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Legado. Y ante todo, muchísimas gracias a todos vosotros. Más de 420.000 espectadores el pasado lunes en el Legado. Gracias de todo corazón. Gracias. Hoy en el Legado nos vamos a acercar a una persona maravillosa, una energía tremenda, una sonrisa, una vitalidad. Una mujer que fue prácticamente desde niña una gran estrella. Triunfó en el cine, triunfó en la canción y además se ganó el corazón de toda Latinoamérica. Prepararos porque es una grande. Fue nominada a cinco Grammys y consiguió dos. Uno a la excelencia musical y otro a título póstumo. ¡Bienvenidos al Legado de Rocío Durcal! María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nació en Madrid en 1944. Desde pequeñita le gustaba cantar, quería cantar. Aunque todo el mundo le llamaba Marieta, popularmente era conocida como Rocío. ¿Por qué? ¿Y por qué Rocío Durcal? Durcal es un pueblo de Andalucía, de Granada. ¿Por qué? Se llamaba así. ¿Y cuál fue el secreto para ese triunfo grandioso en Latinoamérica? Todo eso lo vamos a descubrir hoy aquí en El Legado. Vamos a acercarnos a esa niña prodigio que fue Rocío Durcal. Marieta era una niña normal de Madrid a la que le gustaba mucho cantar. Su abuelo, a escondidas de su padre, la llevaba a la radio y a los festivales. En 1961 su vida iba a cambiar. Iba a pasar de Marieta a Rocío Durcal, la artista que enamoró a toda España. Hoy hemos quedado en Madrid con su hermana, Susana de las Heras. Ella nos va a contar cómo fue esa transformación. My baby don't mess around, because she loves me so, at least I know for sure. Susana. ¿Chadillo? Pero muy poco. Pero bueno. No he tardado mucho. No he tardado. ¿Qué? ¿Te has perdido por Madrid? Un poquito. No he tardado tan tarde. Ahora lo vamos a pasar muy bien, hablando de tu hermana. Venga. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Supongo que para ti hablar de tu hermana es un poco especial, ¿no? A mí me encanta hablar de mi hermana. Es una persona a la que he admirado mucho, con la que he convivido mucho. Y bueno, pues con muchísimo gusto te cuento lo que quieras. Vamos a empezar por el principio. ¿A qué se dedicaban vuestros padres? Bueno, pues mi padre, yo era probador de coches, mi padre trabajaba en la SEAT. Y mi madre era ama de casa. Era ama de casa. Éramos seis hermanos. Y bueno, realmente una familia normal, de Madrid. Una especial, en un principio. Mi madre siempre, de toda la vida, ha andado canturreando por toda la casa. Porque ustedes me preguntan, y tal, ¿de dónde le viene a tu hermana? Realmente nos viene de nuestra madre. Mi madre siempre le ha encantado mucho la música. Le gustaba mucho ir a ver cosas de teatro, de cosas de las de hacer... Había gustado a ella ser coro. Pero bueno, en esa época era imposible, ¿no? Y entonces, pero oía mucho la radio y le gustaba mucho cantar. Pues yo estaba dando la lata desde muy pequeñita. Desde los... Pues yo me acuerdo... Si te cuento una anécdota. De 14 meses cantaba yo, Pepa, no me destormento, Pepa. Porque me dieron pan blanco, ¿ves? No era nada tonta. ¿Viste? Entonces, pues desde los 8 años, en radio, Radio Madrid, Radio España, Radio Anticontinental, en fin, todas las radios me hacía, conozco de sus vecinos, ganaba mis botes de cacao y todas esas cosas aquellas, ¿no? Y Marieta cantaba bien. Claro, Marieta, claro, por supuesto. Siempre tenía una voz privilegiada, que se dice, ¿no? Entonces, con unos agudos, súper agudos, agudísimas, nada más. Y ya muy entonada, por supuesto, y con mucho desenfado. Muy interpretativa ella. Muy artista desde chiquita. Oye, ¿y tu padre no quería que cantara? Los padres, en esa época empezó mi hermana, que era muy jovencita. Este mundo del arte o de la canción era un mundo muy promiscuo. Siempre se hablaba que, ay, que esas niñas, que las jovencitas, que parecía que te ibas ya a dedicar o hay que otra cosa menos a ganarte, ¿no? Y no quería que la chica, pues, le diera por ese lado. Que se dedicara a cantar, evidentemente, pero por el mismo, la mala fama que tenía lo que era el mundo artístico, ¿no? ¿Y tu abuelo estaba empeñado en que fuera artista? Pues mi abuelo lo que pasa es que quería que todo el mundo conociera a su nieta, ¿no? Es la niña y la niña, la niña, vaya, que la niña lo hace muy bien. Y era el que realmente empezó primero a llevarla a concursos de radio, luego donde estaba, que si en La Paloma, que si cuando iba al bar y tal. Oye, no, la niña, a ver, que la niña canta. Y la subían a la mesa, que lo ha contado mucho ella muchas veces. Niña, cuando era bien chiquita, canta, la subían a una mesa para que cantara algo. Porque era muy graciosa, era una niña prodigio, realmente, de la época, ¿no? Es cierto que su primer sueldo no fue como artista, ¿no? Ella era peluquera, jovencita, pero aprendí de peluquera. ¿Cuándo pasó de ser Marietta a ser Rocío Durkart? ¿Cómo fue su explosión? Que era haciendo un concurso de televisión, que estaba ganando, iba ya de finalista. Y entonces Luis Sanz, que era su representante, fue su descubridor, que hace poquito falleció también, fue el que la vio, la vio con su madre, y dijo, oye, pues esta chica ha cantado muy bien. ¿Cómo descubre Luis Sanz a Rocío Durkart? Estaba afeitando en casa, y oí una voz, cantaba una canción de Marifé de Triana. La sombra vendo. Y me gustó el eco de Bo de Weiss, pero me normalizé, ¿eh? Y pensé que, y empieza una carita muy mona, carita de medalla. Carita de medalla, la presión monócrata. Y yo pensé, a veces se sonríe, y se sonrió. Y entonces la manta hizo, ¡bim! Tenía esto que se llama el romper algo, ¿no? La personalidad, la gracia, lo que engancha, ¿no? Y una voz preciosa. Y yo dije, yo voy a llamar por teléfono. Llamé, vino a mi casa con su padre, la recibí del concurso. Se enfadó mucho Ulibarri en aquel momento, pero luego lo comprendió todo. Sí. Y claro, le estaba como la número dos, hubiese salido seguramente vencedora. Y durante un año se la estuvo preparando. Después me llevó a clase con Lorca de ballet, hice flamenco con Gades, me enseñó a cantar flamenco fosforito y acompañada de Paco de Lucía, por bulerías. Yo no sabía hacer nada de eso. O sea, toda una preparación que luego, bueno, también tuve, en lugar de estar en una academia metida, estaba afuera, pero en definitiva eran academias. Yo recuerdo en alguna de las clases, en su casa, buenas clases, yo tuve un poquito la guitarra, yo le enseñaba Alegría, Fandanguito de Huerba, Guajira, cualquier cosita de estas. Y ella, pues, como era una persona tan musicalmente preparada, porque le encantaba todo lo que fuera, aprender, estaba ávida de aprender. Y yo, para mí, era una maravilla, ¿no? Que era una esponja donde absorbía todo. La preparó muy bien antes de hacer su primera película, o sea, no se la lanzó porque sí. Entonces, realmente fue el artífice de todo esto. ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamore cuando te vi. Si fuera yo la perisa, o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero. ¿Por qué se pone ese nombre? Su nombre, de verdad, María de Los Ángeles, era como muy largo. De las herras ya, ya era imposible. No, no, ese nombre no es nada comercial. Entonces, buscaban un nombre con gancho que tuviera para la gente. Entonces, como era ella muy joven, entonces dijo, ah, pues el Rocío, porque eres una mujer muy fresca, con mucha, muy natural y tal. Y luego empezó lo del apellido. ¿Y qué apellido? Entonces, primero pusieron Benamejí, Rocío Benamejí. No sé por quién, alguien era, por algún conocido de Luis. Pero claro, también no era sonoro, lo de Rocío Benamejí era un poco así. Y entonces, dijo Luis, bueno, pues ya sé, ¿qué vamos a hacer? Te vas a agarrar aquí un mapa de España, y con el dedo cierra los ojos y, a ver, búscate, señala un sitio. ¿En toda España? Y en toda España, y entonces cayó en Durcal. Y entonces fue, ah, Rocío Durcal. Y dice, ah, pues sí, es muy sonoro, porque acaba en L. Y es muy pegadizo, y es, y se quedó Rocío Durcal. Así, de esa forma tan curiosa. Además, es hija adoptiva, le hice a un hija adoptiva ahí de Durcal. Yo hoy no soy ni de México ni de Madrid, soy de aquí, de Durcal. Hoy, es enteramente turquena. ¿Tú sabes en qué se gastó su primer sueldo? Siempre me lo han contado, lo de Luis Carcuchón. El famoso colchón. Ganó 75.000 pesetas, y lo primero que hizo es comprar un colchón de lana, porque dormía ella con la hermana en un solo colchón de bora, que es que es una lana mala. Y dice que su mayor ilusión era poder dormir en un colchón sola, y además un colchón bueno, compró colchón a la familia. Y en la segunda le dieron ya 750.000 pesetas, o sea, que es 10 veces más. Y ahí ya compró una casa a los padres, y cambió el 600 que tenía por 1.400, para que cumpliese toda la familia. Y tú ibas con ella casi siempre. Sí, casi siempre he estado, prácticamente siempre con ella. Desde los principios empecé con ella, y después a los últimos 20 años he estado yendo con ella, tanto en los coros como de ayudante personal. Tú la veías desde atrás, porque ella cantaba. Claro, yo siempre de atrás. Y tú le hacías los coros. Sí, 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 sí. Hay veces que a lo mejor se le había olvidado alguna letra, y yo decía, no sé qué, y no intentando soplar, y entonces se me daba la vuelta y decía, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y yo, por favor, socorro. ¿Y tenía manía antes de salir? Sí, sí, sí. Cuéntanos algo, cuéntanos. Ella siempre llevaba consigo el niño Jesús de Praga, que se ha llevado desde siempre, que yo recuerdo, que estuvimos investigando por qué lo llevaba, y tengo entendido que fue mi abuelo que se lo regaló, la primera figura. Que en la época antigua, porque era protectora de las personas, el zapato derecho para vestirse, entrar con el pie derecho al escenario, que teníamos un compañero que iba que, hay siete escalones, tienes que empezar a subir con el izquierdo, para que te llegue el derecho y tal, y así. No me digas. Sí. ¿Y después en el escenario se transformaba? Hombre, sí, me iba a ir a... Sí, luego metí abajo del escenario una persona de lo más licharrachera, campechana, muy normal, una persona como cualquier otra, y arriba en el escenario era un artista. Lo daba todo, todo. O sea, es que además perdía una cantidad de... Perdía peso, porque luego los vestajes que usaba, algunos eran muy... Tenían mucho peso, porque eran de... De canutillo, o sea, como de cristalitos, y tenía muchísimo peso. Y eso después perdía dos o tres kilos, a raíz de lo que sudaba muchísimo. ¿Y cuál era la canción que más le gustaba a ella, con la que disfrutaba más? Mira, muchas veces las canciones que menos le gustaban son las que más triunfo habían, tenían. Porque, por ejemplo, la guirnalda es un tema que al principio yo decía, hay la guirnalda, pero tanta letra y no sé qué, y fue un exitazo. Él me gusta mucho, que era muy tontorrona, y eran los que luego a la gente le gustaba más. Y a ella le gustaba mucho tarde. Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado. ¿Y lo primero que hizo ella? ¿Fue la película? Sí, Canción de Juventud, fue la primera. Canción de Juventud fue la primera película que hizo. Nunca había hecho otra cosa. Pasó del concurso de la televisión, pasó a Acercación de Juventud. Se preparó como un gran lanzamiento, porque una estrella novel, y una jovencita, era para un público, una película de tema muy rosa, muy pasteles que decían, y para un público joven. Yo sé que estoy soñando, y sé que nada espero, quisiera ser un ángel para ti. A mí me llamaba la atención la sonrisa que tenía, la luz, la luminosidad. Pues nosotros siempre nos llevaba a mis padres, y mi hermana, claro, en este caso, a ver los pases privados que había antes, porque éramos pequeños. Pero yo en esa época de Acercación, muy chiquita, porque yo me llevaba 13 años con mi hermana. Entonces tendría dos, tres años. Yo siempre que ya la recuerdo, que tengo uso de razón, como dice, ya es famosa ella. La carrera cinematográfica de Rocío es muy interesante, porque tiene aspectos muy distintos, pasar de hacer un cine infantil, un cine edulcorado, con sus canciones, y de repente dio un golpe de cambio de estilo brutal al hacer Marianela, que es una adaptación de una novela de Pérez Galdós, donde encima tenían que afearla. Era como una de las mujeres más guapas del país, deformada, despeinada. Estaba viendo sus películas que claramente eran un poquito explotadoras, es indiscutible, porque claro, un niño que está sometido a este tipo de disciplina y de trabajo, pero tú notas en ella que no hay inconformidad con esto, ¿entiendes? Ella está haciendo, ella quiere hacer muy bien su trabajo. Y fue así hasta el último día de su vida. Yo comprendí que desde el primer día se traía los diálogos perfectamente aprendidos, no le importaba repetir, si había que repetir una toma por cualquier circunstancia, era muy colaboradora, o sea que era un placer rodar con ella, esa es la verdad. Iba muchísimo a rodaje Junior, el marido, porque entonces eran ya novios oficiales, digamos, o sea todos sabíamos ya que eran novios y que habían estado tonteando y por lo visto se pusieron ya de acuerdo, digamos, durante el rodaje de la película. Y al terminar que se grabaron unas músicas en París, ya fueron juntos, en fin, ahí empezó su vida amorosa con Junior. Lo curioso de Rocío es que se adaptó a la corriente del destape, tuvo que hacer, digo tuvo porque parece que siempre le supo mal haber hecho aquella película, me siento extraña. En el fondo lo ves hoy en día y es una cosa menor, es una cosa hasta infantil que no descubre nada, pero en aquel momento era una explosión de un cine que buscaba traer espectadores con cualquier excusa y Rocío nunca estuvo contenta con esa película y a mí me da lástima porque no tiene por qué arrepentirse. Hice mis destapes en esa película pero que para mí no quiere decir nada y te digo porque es cuando se da uno cuenta de las cosas que no tiene uno que hacer. O sea, de repente eso también te viene bien porque también aprendes. Todas las artistas, actrices, cantantes, cupletistas se apuntaban a un carro en el que si no la industria te dejaba de lado. ¿Tu abuelo vio el éxito de tu hermana? Sí, 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 sí llegó a ver el éxito de mi hermana. No sé si mi abuelo cuando murió, hombre, no llegó a ver luego después todo lo que son la música, no. Llegó, tú eras películas, sí, las películas, porque mi abuelo cuando falleció yo creo que ya ya, tú ya estábamos viviendo en castellana y yo creo que ya ella estaba siendo famosa. Evidentemente, después con el tiempo ha alcanzado su fama, ha traspasado muchas más fronteras, ¿no? pero sí, lo llegó a ver que su trabajo no fue en balde. ¿Tú desde atrás qué veías en ella que no veías en otros artistas? Ella lo daba toda la hora de cantar, o sea, no cantaba por cantar, y bueno, ahora me canto este y ya me voy a mi casa con los 20 euros debajo del brazo. No, ella lo daba todo realmente, o sea, ella se preocupaba de que salía, realmente preocupada de que saliera bien, de cantar bien, de interpretarlo bien, que la gente se fuera contenta, que la gente se fuera satisfecha de lo que había visto, que se haya merecido la pena estar ahí sentados, viendo el espectáculo. Ella, 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 yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día y algún día me querrás tarde o temprano serás mío yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más. tú me gustas Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. me gustas me gustas me gustas me gustas me gustas mucho mío tú mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás me gustas me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás gracias, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Muy bien, Isabel! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, seguimos conociendo la vida de Rocío Durcal que es casi como un cuento porque triunfó en el cine, también en la canción y fuera de los escenarios. Allí conoció a su príncipe azul, Junior, un cantante muy guapo de la época del grupo Los Brincos. Con él, formó una maravillosa familia. Vamos a conocerlo. Rocío Durcal conoció a Antonio Morales, Junior y surgió un amor que duró toda la vida. Además de convertirse en la pareja de moda de la época, tuvieron tres hijos maravillosos. Hoy, vamos a hablar con dos personas que vivieron muy de cerca esa historia de amor y también en sus éxitos como artistas. Se trata de Miguel, el hermano de Junior y su mujer, Fedra Lorente, más conocida como la Bombi. ¿Tú conociste la época en la que tu hermano Junior conoció a Marietta, a Rocío Durcal? Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, empezaron, empezaron, yo creo, trabajando para una película de Marietta, Los brincos, en esa formación, no sé si sería el 64 o el 65 y, bueno, ahí empezó quizás el flechazo, sobre todo de Marietta con Junior porque Juan Pardo le gustaba muchísimo a Marietta y en aquella época Junior salía y Junior le atraía más Marisol en ese aspecto. Por eso hicieron los dos la canción de A dos niñas, lo hicieron Juan y Junior dedicado a Marisol día a Marietta, ¿no? Yo podría olvidar pero no quiero solo puedo pensar que estoy sin ti Lo que pasa es que Marietta es la que se declaró a mi hermana, ¿no? Un día la llevó a casa, en vez de Juan, la llevó Junior a casa, a la castellana y al parar le dijo Marietta yo te quiero y tú y le plazó un beso en los morritos así con toda su cara y dijo no te puedo y ahí entonces yo te quiero y tú No me diga Sí, 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 fue así Marietta Marietta Sí Jaranera maravillosa O sea que no se cortó ni un pelo No Bueno, decidida ya sabía lo que quería Por lo visto ya no salía hace mucho tiempo por eso estaba con Juan por el acercamiento Ah, sí Marietta de alguna forma se lanza y conquista a tu hermano ¿no? ¿Y eso es el de tu amante para que se separen Juan y Junior? Sí ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que ahí entran unas grabaciones que creo que estaba haciendo Juan con Fórmula y Junior me parece que estaba en París y lo iban a hacer los dos pero Junior se enteró oye, ¿cómo has hecho esto si no me has esperado? Una cosa así y Juan no le dio más explicaciones que bueno que tenía que hacer ¿Qué marquita la novia? Y supongo que tú y viste su relación ¿no? de noviazgo ¿cómo fue aquello? ¿cómo era? Bueno este quizás fue muy rápido pero al poco tiempo ya se casaron me parece que se casaron en el 70 ¿no? En los 9 meses o 10 meses se casaron Rocío Durcal y Junior exintegrante de Los Brincos protagonizan en El Escorial una boda tan sonada como lo ha sido su noviazgo Y la boda fue creo muy espectacular ¿no? Bueno, sí es que Luis Sanz para esas cosas le encantaba un fiestón y digo estos chicos se casan pero por todo lo alto y bueno aparte eran las estrellas del momento o sea Rocío estaba en un momento apoteósico estaba haciendo las liandras en esa época me parece que acababa de terminar estaba en pleno auge ¿no? de su carrera y Junior se había acabado de separar de Brincos Juan y Junior y también se había separado justo de Juan y estaban los dos en el top subía la gente por las columnas en el Coría para verlos casarse era impresionante la cantidad de gente que había fuera había autocares para ver la boda además iba con un traje con una cola iba muy guapa que iba a decir yo que era la pequeña yo la veía espectacular ¿tú qué hacías? ¿tenías algún papel en la boda? yo en la boda nada más que estar ahí mirando ¿qué edad tenías tú? yo ahí tenía 11 años a mí el matrimonio Rocío Junior me chifla directamente tú ves imágenes de ellos en los años 70 y ríete tú de cualquier moderna de otros países ellos iban con un look unisex el pelito corto cuando era muy raro ver esos pelitos cortos más propio de una artista francesa que de una española y luego encima tienen esa cosa entrañable ¿no? de decir mira yo estoy despegando estoy despegando muy fuerte voy a cuidar a los niños voy a trabajar y tú cuidas a los niños perdón y eso creo que hasta se adelantaron ¿no? de decir ¿cómo puede ser que en el año 70 ellos estaban ya en el siglo XXIII? Rocío dime mi vida cuando cuando tú ibas de gira por América y esas cosas ¿quién se quedaba con tu hijo? mi marido luego ya cuando fueron prioneros en esto no se conocía otra pareja así y mucho menos el artista Antonio se quedaba de papá y de mamá y de todo pero quiero contarte que además su marido antes de dedicarse a la familia era conocido internacionalmente como artista como artista cantando y componiendo eso te quiere decir que no fue fácil ¿Junior deja su carrera? Junior dejó su parte de la música porque al entrar Marieta con las rancheras y el éxito tan grande que tuvo Marieta pues se quedó con los niños alguien tenía que encargarse de los niños en su estado y entonces en ese aspecto se sacrificó él se quedó en casa y Marieta ya estuvo girando por todo el mundo a partir de entonces mi padre dejar no simplemente decidir quedarse en casa sino dejar su carrera dejar todo por nosotros yo creo que bueno yo ni existía en ese entonces en ese momento ni estaba planeada si se puede compaginar la familia con el trabajo que hagas si pero tanto tiempo fuera de tu casa con lo que a ti te gusta estar rodeada pero esos son pequeños sacrificios dentro de la profesión que ya están incluidos que están incluidos con el paquete o sea y eso ya está incluido o sea estaba encajado con verdaderos motos de la música con enormes artistas y que gracias a que estaban casados con ellas tenían la vida que tenían vosotros pensáis que el éxito de Marieta de Rocío Durcan de alguna forma paralizó el éxito de Junior es decir le impidió que Junior siguiera o fuese a más hombre pues paralizó la carrera lógicamente de Junior si verdad que él estaba arriba arriba y se quedó en casa a cuidar todo o sea a manejar yo te digo colegios estudios todo fue generoso tu hermano un gran hombre es aquel que sabe que está casado con una gran mujer bueno le pido así una afición hacia el cine después de que Marieta empezase con las rancheras y se fue un tiempo a Filipinas hizo tres películas en Tagalog en el idioma filipino y claro allí en Filipinas ver a un filipino con el aspecto de Junior pues se hizo en muy poco tiempo un ídolo para ellos lo que pasa es que Marieta cogió un avión se ha acercado a Filipinas estoy embarazada y la de Jaira estoy embarazada tú te vuelves para España claro o si no Marieta era muy lista en ese aspecto y decía bueno este este aquí con el éxito que está teniendo me lo llevo para España ¿Quién se quería más? ¿Era mutuo quién quería más? los dos estaban ciegos pero la que era más demostrativa era Marieta más sobona más besucona más tocona si se hablaba contigo ya te estaría cogiendo el brazo te coge la cara pero a ti te haría lo mismo era muy tocona muy sobona muy Antonio simple le plantaba un beso continuamente y él se reía así porque también era tímido también era tímido se reía ella se quedaba así pero muy orgulloso no se quedaba así digo te falta ponerte colorado macho es una cosa hombre yo creo que ella sin el amor no hubiera podido interpretar ni cantar como cantaban de gritarle a la noche que te amo de contarle a la luna mis penas ni una lágrima más te derramo creo que tienes adorno en las venas otro bautizo de rumbo celebrado en Madrid ha sido el de la pequeña Carmen María Guadalupe hija de Rocío Durcal y de Junior actuó como madrina Lola Flores como madre como era madre mía maravillosa un amor un amor de persona y consentidora consentidora el padre era el que el más estricto llegaba la madre por detrás que no se entere papá yo soy muy de niños me gustan mucho los críos nada más he tenido tres pero hubiera tenido un montonazo si hubiera tenido más tiempo quizá ahora me arrepiento pues tener tres con la vida que tú has llevado ya bastante bien no creas tú que está uno siempre pendiente de ellos las madres lo saben muy bien siempre tenías ese dolor de no poder estar cuando estaban malitos cuando le salía el primer diente siempre teníamos algo para que entonces nos unió mucho eso como madre siempre decían que era la leona porque era mucho de sus cachorros entonces ella llegaba a casa y sus cachorros para ella todos era la leona siempre muy cariñosa muy atenta con ellos muy pendiente de cómo les iba si tenían novios no tenían novio que tú cómo estás que has estudiado es que era madre y al tener a Junior en casa con los niños yo creo que ella se relajó pudo seguir haciendo su carrera pero mucho teléfono mucho teléfono y mucho seguimiento a sus niños aunque estuviera fuera siempre me gustaba muchísimo como ella presentaba a sus hijos como que los veía también como que seguían un poco el espíritu de la familia casi todos sus hijos se han volcado a la música y al espectáculo todos han cantado de pequeñajos y ahora la que quiere ser profesional es la pequeña para mí pero tiene 25 años o sea que es muy grandota he caído en otros brazos con promesas con engaños solo me hicieron llorar estoy harta de fracasos quiero un hombre no un payaso quiero un hombre déjeme, 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 déjeme a ella siempre le ha gustado porque era igual de fortónica que su madre también pues también empezó con coros con su madre haciendo gira con su madre haciendo los coros y ya de ahí hizo su primer disco y pues gracias a ella sabemos todos que la va muy bien con mucho trabajo mucha lucha el ser hija de Rocío Dulcas te ayuda pero también te exige porque te exige un nivel más alto que cualquier otra persona que esté empezando porque dice si esta es la hija pues tienes que hacerlo no puedes equivocarte es el problema que tiene yo creo que ellos estaban encantados lo único que tal vez estaban como como queriendo protegerme y que todo saliera perfecto entonces hasta que yo les dije tranquilos va a salir todo bien y pasito a pasito pues me fui quieras que no pues intentando hacerlo solita para poder enseñarles de lo que era capaz los mayores en este caso Antonio y Carmen ya sabéis que me hicieron el dúo de como era que era Carmen y Antonio se llamaba que cantaban los dos de chiquitos que lo hacían fenomenal con una afinación asombrosa los chavalillos y este con unos temas muy bonitos que hicieron rocío durcal con esa cara de niña que tuvo prácticamente toda su vida y además una mujer que como decimos aquí servía para todo y con una legión de fans hoy precisamente en el legado vamos a hablar con una fan de rocío durcal muy especial querida por todos Tamara buenas noches hola buenas noches bienvenida gracias por estar con nosotros muchas gracias gracias por invitarme bueno era tu ídolo desde pequeñita pues escuchaba sus canciones desde que tenía 7 años o sea desde que uno tiene uso de razón prácticamente y la verdad que yo creo que ha sido una de las grandes artistas que hemos tenido en nuestro país que a veces se lo ha echado un poco más de cuenta a veces no yo eso sí lo he visto a veces sí lo he notado pero una de las grandes pero ves había muchas fans que la seguían y españolas como ella y en este caso pues mira yo que era muy muy fan de niña porque era fan de ella o sea era tu ídolo ¿por qué? bueno viene un poquito a través de mi mamá ella también le encantaba rocío durcal bueno lo que se escucha en casa casi siempre pues es lo que uno se queda sobre todo en su infancia pero en mi caso todo el mundo sabe que yo vengo de la copla del flamenco de Rafael Farina pero como había una cultura musical tan grande pues éramos fans de grandes artistas en este caso una de ellas era rocío durcal y es que era una de las inmejorables porque siendo española no se podía cantar la ranchera de mejor manera yo creo hasta inclusive que mejor que un mexicano o una mexicana que haya nacido allí en su propio país ¿no? y eso como se entiende ¿cuál era el secreto de rocío durcal para cantar la ranchera mejor que lo mexicano? yo te digo cuál era el secreto que tenía todo el arte de España y sabía llevar la ranchera a su terreno entonces la hizo de una manera diferente que nadie ha podido jamás cantarla como ella ni creo eso ya es imposible o sea que la hacían distinta como la hacían en México yo creo que sí y además su toque personal un poco con un toque más aflamenca con un toque como cuando sus inicios cuando era niña que cantaba un poquito más de flamenco un poquito más de nosotros y entonces le dio ese giro tan grande que se volvieron locos en México con ella oye 2001 Odisea en el espacio ese era el nombre de la película pero para ti también fue una odisea ¿no? ese año para ti fue especial bueno tal ¿la conoces? sí yo es cuando la conocí en persona imagínate que tú estás eres una niña en mi caso yo empecé con 15 años saqué un álbum de 29 2000 le estás como empezando y de repente en una gala que esa Murcia que hermosa era yo lo digo no hay problema había muchísimos artistas pero de repente te encuentras con uno de tus hijos allí y luego era una persona tan cercana tan humana y tan normal que te daba que tenía esa magia yo creo que era la magia que a ella la envolvía realmente como grande entonces que te te tapapuchaba te acariciaba te abrazaba te decía y que bonita ¿y tú qué le dijiste cuando la viste yo ahí en ese momento era muy niña es una buena pilladora sí que lo hubiera dicho de todo pero en ese momento solamente era la boca abierta y que me encantaba su música que había aprendido muchísimo a cantar con ella que era alguien fantástica para mí y luego a partir de ahí ya ella me invitó a uno de sus conciertos que fue en Tarancón no se me olvida porque son claro son momentos únicos que no se te olvidan y la escuché por primera vez cantar en directo en un concierto aquí en España y es que era impresionante porque era única claro cuando son personas esas artistas que son tan personales son diferentes a todos Tamara te quedaste con una espinita una gran espinita que no pude cantar con ella nunca no pudiste ni vino la no sé borache por ver esas cosas de la vida que bueno si vamos a hacer otra ya le vino la enfermedad a ella y lo único que me quedo con muy buen sabor de boca es que yo en un disco que hizo homenaje a Julio Iglesias son los mejores de tu vida Julio Iglesias hizo una versión de Rocio Durcal de cómo han pasado los años de ese gran tema que también todo el mundo conoce pero yo realmente metí ese tema no por Julio lo metí porque quería cantar algo de ella ella lo escuchó yo se lo expliqué el por qué entonces en una entrevista de radio que yo tuve entró de sorpresa ella y entonces ella me hizo llorar y a los pocos meses ya estaba yo embarazada de mi primera nena y a los pocos meses ella se marchó y nos dejó y ya no pude pero bueno pero está su hija también y se podría hacer también un posible y recuerda y se podría hacer un posible dúo con Shaila Durcal y ya pues aunque sea media espinita se te quita estamos pendientes lo vamos a notar si, si, si nosotros tenemos la cabeza las dos porque nos conocemos también hace mucho tiempo Rocío Durcal creó una manera especial y personal de interpretar la ranchera hasta el punto de que en México la llamaban la dama de la ranchera Susana la hermana de Rocío fue testigo de cómo esa chica española conquistaba los corazones de todos los mexicanos y se convertía en la artista de España más querida de todo México oye y México qué significó para ella porque es que en México la acogieron como una hija de allí no, ella se sentía totalmente en casa y además le encantaba ir a México le encantaba la comida mexicana los chiles mexicanos las tortillas todo le gustaba le gustaba mucho estar en México y ir a México la gente de allí la recibió siempre muy bien digo que se sentía como una más allí Rocío fue muy grande pero es que en México era inmensa tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido después de pasarme las noches enteras llorando por ti antes de dar Rocío el salto a México coincide que le pilla una etapa de digamos como de confusión España navegaba entre el rock los cantautores en ese momento a Rocío le proponen grabar una serie de canciones rancheras y resulta ni ella misma se creía que iba a ser un éxito y eso fue despegar y no parar vamos En una ocasión mi marido me habló de que podía cantar ese tipo de canción de folclor pero la verdad que fue un poco casual porque Juan Gabriel fue el que me propuso el cantar canción mexicana canciones de él porque él me admiraba desde muy pequeña yo y bueno al principio me daba un poco de miedo porque no tenía costumbre de cantar ese tipo de canciones pero después pues lo hice a mi forma lo pasé a mi manera de hacer y tuvo mucho éxito fuera y aquí también de hecho hasta el punto de ser la la solista femenina más vendedora de España es la primera cantante con mayor número de ventas ¿Sabes por qué? ¿Por qué te quiero? Tanto que si te vas y no vienes pronto me desespero No te necances No te necances Rocío Rocío fue la reina de la reina adorada por por grandes artistas también y después yo creo que si Juan Gabriel ha tenido una hada una persona a la que él le ha hecho las mejores canciones de su vida se llama Rocío Dur La gente como ya la conocía en México de jovencita de cuando iba con sus películas porque ya había viajado con 17 años y ya la habían conocido entonces la aceptan como una más porque las canta las rancheras a su forma evidentemente pero con mucho respeto Se adueñaba de un género musical que es muy chauvinista y desde luego también representativo de la identidad cultural de un país como México eso yo creo que ha sido una gran hazaña Te aseguro que nunca más que nunca más que nunca más me daré tu nombre no sé cómo pero lo haré no lograré me quitaré la estúpida costumbre ¿Cuál crees tú que fue el secreto de esa transmisión tan grande que consiguió con las rancheras? Pues yo creo que es la naturalidad de ella no pretender ser la más mexicana ni que pretender quitar el sitio a nadie sino simplemente cantarlo como ella sabía cantar interpretarlo como ella interpreta y no pretender nada más sino simplemente cantarlas con sentimiento y para que la gente la escuchara sin querer quitar robar sitios ni hacer ninguna pretensión más simplemente que la gente escuchara las canciones y las disfrutara la mayoría de las rancheras son hombres despechados quejándose de que las mujeres les han tratado mal y ella hizo de eso un tercer acto de su carrera extraordinario indiscutiblemente pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida que hasta en ese momento sin querer te diga adiós cómo eres hoy mi vida mañana serás mi muerte tú vas a tener el culpado y la vaca yo no la más amor no cabe más amor no cabe yo creo que que Rocío en alguna vez de sus varias existencias porque yo no creo que en ese cuerpecito solamente fuera una vez que viniera al mundo ella tuvo que haber sido mexicana o algo así respetada querida seguida por millones de personas si hablar allí de Rocío de Rocío Durca es hablar de Dios y le acercaban los niños como para que los besara como si fuera una virgen la tenían mucha admiración porque el pueblo mexicano también es cierto es que es muy fiel a la hora de tener sus artistas entonces cuando admiran a alguien lo admiran hasta que deja de su carrera o hasta que fallece en este caso y yo creo que y ni eso porque la siguen queriendo la siguen queriendo si la siguen en todos lados lo escuchas cuando vas allí se escuchan sus canciones hacen sus misas todos los años para ella otro amor lo gozarás habrá Dios que es que buena suerte que lo disfrutes que lo aproveches pero no me pidas que te vaya a olvidar es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olvide qué bonito pero qué bonito es que te quieran y el estar de veras locamente enamorado pero qué tristeza siento que ya no me quieras que por otro amor tan pronto me hayas olvidado y aunque tú no quieras saber nunca nunca llamaste mi vida yo me estoy muriendo por tus besos locamente de tristeza y yo me estoy muriendo por volverte a ver mi vida y tú me has olvidado tanto que no te interesa y con todo y mi tristeza me enseñé no olvidarte me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor pero qué maravillosa y qué final tendrá mi vida que hasta en este momento sin querer te digo adiós como tú eres como tú eres hoy mi vida mañana serás mi muerte tú vas a ser el culpable de que yo muera mi amor que bonito pero qué bonito es que te quieran y el estar de veras locamente enamorado pero qué tristeza siento que ya no me quieras que por otro amor tan pronto me hayas olvidado y aunque tú lo quieras saber nunca nunca ya más de mi vida yo me estoy muriendo por tus besos locamente de tristeza y yo me estoy muriendo por volverte a ver mi vida y tú me has olvidado tanto que no te interesa y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarte y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor pero qué maravilloso y qué fin ahora tendrá mi vida que hasta en ese momento sin querer te digo adiós como tú eres hoy mi vida mañana serás mi muerte tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor rocío durcal una mujer una artista queridísima en todo el mundo pero especialmente en un lugar de España y de Andalucía en Durcal un pueblo con 7000 habitantes bueno pues que da nombre y apellido a esta afamada actriz y cantante hoy en el legado vamos a hablar con un hombre muy especial de Durcal Antonio Serrano buenas noches buenas noches bienvenido gracias igualmente bueno Antonio tú le escribiste el pregón a rocío Durcal el pregón que dio en tu pueblo si la alcarde me llamó y me dijo Antonio que viene rocío Durcal a hacer el pregón de la fiesta y ya sabe que está un poco malita y por otra parte tampoco conoce con detalle el pueblo vamos a echarle una mano digo bueno pues que hago yo pues tú le haces un pregón y ella irá añadiendo o poniendo o quitando lo que a ella le apetece porque tú eres maestro de Durcal si y eso fue en el año 2002 si 2002 le escribiste todo el pregón y estuviste mucho tiempo con ella bueno estuve un día y medio rocío Durcal la recibimos el día del pregón por la mañana a las 11 aproximadamente que venía con Junior ajá sí y estuvimos todos los días la llevamos a ver en la comarca y entonces pues quisimos darle un poquito de de ambiente natural que a ella sabíamos que venía de haber estado con quimio y por lo menos un respiro que la ilusionara y que le diera alegría el contacto con la naturaleza sí bueno y además ella también tenía pasión por sus nietos eso era estuvo hablándonos un rato grande ¿sabes? era una abuela una abuelaza de estar como todo el mundo porque es que rocío es como todo el mundo entonces nos contaba cuando jugaba con ellos cuando les cantaba cuando ellos le cantaban a ella nos hacía muecas con la boca con la nariz nos decía ponen los morritos así y dice abuela o sea que era mujer entrañable entrañable sí además vivaracha como en las películas yo creo que las películas las han hecho a la medida de ella en vez de hacerla ella la actriz del guión a ella un papel a su medida la que la ha provocado oye Antonio maestro retirano los maestros nunca se retiran tú eres maestro cuéntame la que le diste ahí en la comida qué música a ver eso cómo fue pues eso fue que llegamos a comer y claro el señor del restaurante le quiso homenajear y le puso pues su último disco que era de ranchera y de tango y entonces empezaron allí con sombras nada más y bueno la primera muy bien muy contento la segunda la tercera y cuando iba ya por 4 o 5 dice Antonio dile que me las sé todas que no me ponga ninguna más que esa ya me las sé otro cantante y también creo que se llevó varias toneladas de recuerdos de Durcal es que nos contaba nos contaba las cosas que le gustaban yo incluso en el pregón le puse una excelencia a la morcilla la morcilla de Durcal que es muy conocida en toda la provincia de Granada y entonces pues cuando leyó en el pregón lo de la morcilla dice ay que a mí la morcilla me gusta mucho que yo cuando voy a los hoteles por ahí pues me suelo meter en la cocina y me hago yo la comida si tengo confianza y dice y una de las cosas que me gusta hacer es morcilla con patatas yo cojo las patatas las hiervo hiervo la morcilla la mezclo me la como y claro era un domingo y no había tienda decía pues bueno estamos había que buscarle una morcillica de donde sea total que como somos del pueblo y las que lo hacen también pues empezamos a buscar cada uno lo que no nos habíamos puesto de acuerdo es que que yo iba a comprar y el otro iba a comprar sino que alguien iba a comprar bueno pues que por la mañana nos presentamos cada uno con una pila morcilla 50 kilos de morcilla la pobre y ella decía dice yo que hago con esto esto lo lleváis a mí me dejáis dos o tres que son toma recuerdos del pueblo Antonio muchas gracias magnífica experiencia con Rocío Durcal en bueno en el pueblo que lleva su nombre su nombre artístico esa es la señal de identidad de Durcal sin duda nosotros a todo el que nos dice de donde eres decimos tú has visto un puente de hierro que hay bajando de Granada a la costa pues hay y la gente dice no pues no sé donde es digo tú sabes quién es Rocío Durcal dice sí pues Durcal ese es el pueblo del artista Durcal un pueblo maravilloso precioso de Andalucía de Granada ya Rocío Durcal fue allí aquejada de la enfermedad de esa terrible enfermedad sin embargo la alegría de los vecinos de Durcal la hicieron que se fuera arriba pero vamos a conocer mucho más sobre cómo afrontó esa situación tan complicada en su vida Rocío Durcal Volvemos en el año 2001 en la cumbre de su carrera recibimos una terrible información Rocío Durcal padece cáncer de útero a partir de ahí ella y su familia se preparan para combatir la enfermedad Susana ¿cómo llevasteis el inicio de esa enfermedad? ¿cómo la conocisteis? pues de repente una cosa que parecía que eran unos desarrollos normales de la mujer pues vino siendo un tumor y bueno se hizo la primera operación además bastante rápida porque era muy agresivo y bueno se hizo la operación se hizo el tratamiento primero y todo y pasó el tiempo y parecía que bueno que la estábamos librando ¿no? y no y con la mala suerte que a los tres años me tocó con molestias y bueno pues se había hecho una metástasis y ya cuando te dicen eso pues por desgracia ya sabes que no hay marcha atrás porque las metástasis ya sabes que te llevan para adelante como que algo le decía que ella se iba a ir porque ella comenzó a buscarnos a todos te iba a buscarnos a todos porque se juntó conmigo después dijo ay pero y Ramón otro día o sea nos estábamos juntando demasiado ¿sabes? era como oye y nunca la vi decir estoy mal o que mal me siento o como me due nada nada y si y si y si y y y y y y y y y saber exactamente cómo cómo se sentiría o la gravedad de la enfermedad no quería saber él lo que dijo es no quiero saber más de lo que sabe ella o sea ella le dijeron a médicos usted tiene un cáncer y vamos a tratar de no sé cuánto y hasta ahí él hasta ahí se quedó no no quería saber si esto iba peor si iba mejor si sus ¿cómo se llama? lo que se da las quimios y todo eso Carmen la llevaba a su hija Carmen a las quimios y tal y como estás bien no te preocupes Antonio que estoy perfecta no sé cuánto muy valiente y muy fuerte ella fue fuerte sí claro ella aunque nunca se habló yo por lo menos con ella nunca hablamos directamente de decir oye oye pues que sabes que te vas a morir porque nosotros se lo dijeron los médicos a los hijos y a Antonio bueno yo también lo sabíamos la familia que el tiempo pues había un tiempo limitado realmente yo nunca hablé con ella directamente del tema porque yo creo que ella tampoco era tonta debía de saberlo porque mis padres los dos fallecieron de cáncer también con lo cual ella sabía lo que era la enfermedad no la pillaba de sorpresa y de hecho en su casa colocó muchas cosas ella pasado su tiempo ordenando cosas pues ordenaba sus bolsos borros fotos ordenó fotos o sea dejó muchas cosas ordenadas como preparando aunque nunca se habló y bueno hizo la lucha todo el tiempo que pudo o sea todo el tiempo vamos no todo el tiempo que pudo hasta que se la llegó por delante vamos que hizo la lucha pero pues en este caso no se pudo ganar looking from a window above it's like a story of love can you hear me came back home yesterday I'm moving further away won't you near me all I needed was the love you gave all I needed for another day and all I ever knew only you y cuando llega el desenlace de la muerte como como se toma en la familia como se aborda esa situación pues pues hay que trascender toda esa historia todo el mundo está entristecido luego ellos tuvieron que sabiendo el amor que tenían a los mexicanos sobre ella pues se llevaron también parte de sus tenizas en la catedral de de Guadalupe y entonces todo era muy emotivo para ellos tuvieron que estar al frente de todo eso de ese cariño y además era muy también de agradecer todo el amor que siente la gente se despidió de ti no yo te digo que nunca nunca abordamos el tema yo la verdad no a mí me faltó yo no me atrevía ni mucho al menos ella escribió cartas escribió alguna carta para que dejó para su marido para sus hijos y ella también expresó sus últimas voluntades sobre sus restos pues eso yo creo que ya lo tenía a sus restos pero yo eso ya lo tenía bueno muchas veces hemos hablado siempre de que bueno yo cuando me muera me esparcís o me enterráis yo no sé si ella decidió eso si no lo decidió lo decidimos nosotros no lo sé no ella se le llevó una parte de sus cenizas se enterraron en la basílica de México que también no creas que esta fácil que te dejen y la otra parte de sus cenizas se esparcieron aquí en Menzu por aquí en Madrid cuando lo estaban llevando a la Catedral de México había cientos y cientos y miles personas fans de Rocío Durkart diciendo Rocío 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 en México Rocío fue pues una diosa la señora fue una grandiosa los mexicanos adoraban a Rocío aún hoy cuando se habla de Rocío se la sigue llorando y se la sigue añorando le gustaba tanto vivir era una persona que estaba tan viva continuamente por eso yo creo que fue tan a todos nos afectó tanto el anuncio de su enfermedad y luego constatar que iba a marcharse que iba a desaparecer porque era una persona que realmente adoraba 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 vivir a Junior le afectó mucho la muerte de tu hermana pues sí la verdad que Antonio cuando falleció Marieta pues cayó en una depresión que no pudo superar ella también es cierto que ella tenía tantísima energía que como que se la absorbió y no podía creerse lo que se había ido para siempre la verdad él se quedó muy y no hubo forma también de sacarle de ahí el que se deshizo fue Junior el que el que peor lo pasó yo pienso que para él fue un desvanecer todo lo que él lo que él tenía ¿no? fue tan tal el desvanecimiento que él se fue también ¿tú crees que la pérdida de tu hermana le costó la vida a Junior? pues hombre si no la vida si la alegría la vida yo no te voy a decir que le costó la vida porque realmente no se quitó la vida se falleció porque bueno la naturaleza es así lo que sí le costó fue la alegría las ganas de vivir porque tenía sus nietos y tenía sus hijos que la arroparon que se sacaban arriba le quedaban ánimos pero las depresiones son tan difíciles también de superar la gente que ha tenido esa depresión me imagino que lo sabrá mejor y bueno entonces lo que te digo si no la vida no pero si la alegría yo siempre he pensado que Junior se fue de tristeza yo creo que él se le fue todo se le fue la sonrisa se le fue su fuente de energía yo me hubiera quedado solamente contigo pero no fue posible y hoy me tengo a caer yo me hubiera quedado solamente contigo pero no fue posible y hoy me tengo a caer ¿vosotros guardáis algún recuerdo de ella? ¿recuerdos? sí en nuestra casa tenemos fotos puestas de ella sí bueno fotos y todo eso pero sobre todo todos los recuerdos los buenos ratos los guardas en el corazón ¿no? y ya te digo que viendo a sus hijos es como verles a ellos también yo tengo bolsos en el trato la forma tengo bolsos y dos o tres trajes de ella y muchos bolsos que ella estaba haciendo organizando la casa y tal ¿quieres estos bolsitos? tú que sales por la noche digo que yo salgo por la noche yo nunca salgo a ningún sitio de trabajo a casa y me regalo luego tengo bolsitos y cosas cosas de esas ¿cuál crees tú que es el legado que ha dejado tu hermana? pues el legado que deja mi hermana puede ser que la gente que la gente que está empezando que la gente que quiere cantar que sepa que hay que luchar pero que se puede no hace falta haber nacido en una familia de artistas para empezar a cantar se puede empezar a cantar simplemente porque tú tengas el arte y el legado que ha dejado es que hay que saber interpretar y hay que saber luchar y dedicarse 100% a lo que te gusta y ir a por ello el legado es su propia historia el legado es toda la música todo lo que ha cantado esas miles de títulos de coplas de la aproximación al flamenco que tuvo lo que ha hecho con la canción mexicana que ha hecho una maravilla que la levantó al cielo un legado musical brillante, brillante fíjate que un año antes de morir consigue el Grammy a una vida en la música el legado que ha dejado es que se puede ser artista se puede llegar a lo más alto del arte y dejar una huella imborrable como persona más que como actriz el legado que yo creo que Rocio deja es la frescura esa sonrisa que siempre llevaba tanto en los labios como en los ojos porque era una mujer que sonreía con los labios con los ojos y con las manos era una mujer tremendamente vital y esa vitalidad se transmitía ella fue un un ejemplo yo digo a seguir pero nadie sabe quién tiene esa valentía como para para seguir un montón de seguidores y que la mandan besos y flores y corazones todos los días es un amor amor eterno que es lo que ella cantó esa canción y ellos no paran de repetirla amor eterno amor eterno e inolvidable tardío o temprano estaré contigo para seguir amándome me llama un día mi representante y me dice que están buscando a una actriz que interprete y que haga la vida de Rocío Durcal desde el principio se quiso hacerle un homenaje era un homenaje a ella no tanto entrar en todos los entresijos de su vida que eso les interesaba menos pero contar una historia de amor a mí es que me decían que la esencia que me parecía muchísimo entonces había unos amigos que decían se ha tragado a Rocío Durcal lo que pasa es que ser Rocío Durcal es muy complicado porque eso naces con ello eso no eso no se aprende ha dejado canciones preciosas que solo las puedes ver en boca de ella porque no te las imaginas en otra persona con ese sentimiento esa ternura esa dulzura que tenía la Durcal amor lo sé no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón yo creo que la gata es el el tema bandera es el tema más emblemático ¿no? quien no oye esa voz esa canción y quien no se recuerda no se le viene a la memoria la cara de Rocío Durcal ¿no? tengo la sensación de que solamente la podía cantar ella porque ella realmente si conseguía rasgarse un poco la garganta como si fuera la garra de un felino herido ¿no? es la única que puede cantarla de esa forma ¿no? y por eso yo creo que cuando la oías en el escenario era muy emocionante porque veías a tu alrededor a las señoras a las mujeres en el público completamente unidas por esa canción e identificadas por esa canción y una manera de seguir su legado y de seguir manteniendola viva es que la gente joven cante sus canciones bueno no es nada fácil interpretar a Rocío Durcal por esa personalidad que tenía sobre el escenario ¿no? y esa capacidad de transmitir ¿no? yo creo que era única yo intentaré hacer lo mejor posible me va a costar pero Tamara tú que has seguido a Rocío Durcal desde que eras pequeñita para ti no solo es un reto sino que supongo que es un placer no solo es un reto porque cuanto más te gustan una persona o más la tienes idolatrada más complicado se te hace hacer una versión claro bueno y además la canción que va a cantar Tamara hoy aquí en el legado es de las más complicadas de Rocío Durcal ¿qué es? es la gata bajo la lluvia porque es uno de sus grandes éxitos pero del principio de su carrera más jovencita y tenía una tesitura ella en ese momento mucho más amplia que después cuando cantaba la ranchera un poco mayor ¿no? entonces está complicada y además creo que es la primera vez que Tamara la va a cantar yo sí la he escuchado la he cantado en casa pero no en directo ni delante de un público todo un reto todo un reto pero muy grande mucha suerte fuerte aplauso Tamara la gata bajo la lluvia amor tranquilo no te voy a molestar mi suerte está bachada ya lo sé y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente amor lo nuestro solo fue casualidad la misma ahora el mismo boulevard no temas no hay cuidado de colpo del pasado ya lo ves la vida pues así tú te vas y yo me quedo aquí y yo verás y ya no seré tuya seré la casa bajo la lluvia y me ahullaré ya sé ya sé que no has querido hacer llorar aunque a tu herido amor si alguna vez nos vemos por allí invítame un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte y ya no es la vida o es así tú te vas y tú te vas y yo me quedo aquí y yo verás y ya no seré tuya seré la casa bajo la lluvia y ya no seré tuya y ya no seré tuya seré la casa bajo la lluvia y me ahullaré por ti cuando quieras olvidar nunca dejes de cantar escúchame mi melodía pa-pa-ra-pa-pa-pa y ya no seré tuya